En Flandes siempre se respira cierta nostalgia. Ahí el ciclismo se entiende como un deporte duro y se vive como una religión. Brick Escote, considerado el primero y a la vez el último Flandrién, personifica la cultura ciclista flamenca. Junto a Samu y Freire, embajadores de MMR, visitaremos Verófolis. Verófolis es la feria más grande y variada del Benelux. Aquí vienen muchas leyendas del ciclismo para participar en diferentes debates y actividades. Por eso es considerada la primera clásica de la temporada. Aquí sobre todo hay mucha más afición y son más adictos a la bicicleta. Yo creo que tienen una cultura más que en España de lo que es el ciclismo, la competición en general. En España siempre se ha valorado más las de tres semanas y sin embargo ahora es curioso porque valoran mucho a corredores como Van Der Poel o Van Aer, que son también corredores de pruebas de un día. En aquella época cuando yo corría todavía se seguía valorando mucho las pruebas de tres semanas. Es una bicicleta que, bueno, pues ya es bastante más moderna que la que utilizaba, que es un color, bueno, especial, brillante. Está personalizada pues un poco con los tres campeonatos del mundo, con las tres Sanremos, el Mayotte Verde. Podría poner algo más de palmarés, ¿no? Pero bueno, no me quejo. Antonio, Antonio Fletcher. ¿Está filmando? Sí, siempre está filmando. No, hombre, pero también faltan, yo qué sé, las Paris Tours, la Gante, que también se corría aquí en Bélgica. No se puede poner tampoco un palmarés en una bicicleta, ¿no? Creo que las bicicletas es un adelanto, las eléctricas, sobre todo para unir grupos, ¿no? Gente que no está bien preparada, poder meterse en un grupo con gente mejor. Y Oscar, para seguir a Marcos, ¿podría ser solución? Bueno, todavía están limitados. Si te saltas esa limitación, todavía le gano. Le gano. Cada año damos un pasito más adelante. El año pasado, en el 23, hemos conseguido un hito, ¿no? Que ha sido pasar a un ciclista junior, que tanta controversia hay, con el paso de niños jóvenes al profesionalismo del más alto nivel. El hijo de Joseba Beloki, Markel Beloki, está en el actual Education First. Y Samuel Fernández García, que ha sido un ciclista que desde cadetes hasta profesionales, que ha firmado este año, pues siempre ha ido encima de una bicicleta MMR y en el que empezamos desde las categorías más inferiores, donde les enseñas a manejar la bicicleta, donde la disciplina es importante, donde el compañerismo, pero sobre todo que utilicen el deporte como modelo de vida y como modelo de Badaloro para extrapolarlo al mundo laboral y estudiantil, que es muy importante. Tenemos la nueva Adrenaline SL, que la hemos visto en la pasada Vuelta a España con el Caja Rural, que ha hecho un test impresionante, una bicicleta que es evolución de la anterior, concebida sobre todo para la escalada, una geometría muy marcada y en el que la principal novedad es que se le baja el peso bastante, que vamos a poder tener una bicicleta poco por encima de los 7 kilos, no se parece en nada al anterior, pero que funciona muy bien porque el feedback que hemos tenido de los ciclistas del Caja en la Vuelta a España ha sido excelente y yo creo que va a ser una de las principales novedades y que va a tener mucho que decir en el futuro de la marca. Pues aquí tenemos la MMR Grand Tour, la gran novedad, sobre todo que yo estaba esperando porque va a ser mi bicicleta para Transibérica, mi reto del año 2024, a finales de agosto, ya sabéis, Bilzano, Bolzano, Bilbao, 2.600 kilómetros, 10 checkpoints y que te diseñes tu ruta, ¿no? Por tanto necesitaba una bicicleta muy cómoda, algo con una geometría, pues bueno, con un reach más recogido, con un stack más alto, pues bueno, muy diferente a lo que tiene la Adrenaline que tengo ya este año, pero bueno, para el 2024 sí que pedí una bici, la de Endurance, un poquito pues más acorde al tipo de ciclismo en el que voy a participar. Y la buena noticia era que iban a sacar la Grand Tour, que es básicamente la base de la X-Tour de Gravel, que ya había probado en su presentación, pero con un grupo de carretera. Fijaos las ventajas que yo tengo con esta bicicleta para Transibérica. Paso de rueda, sobre todo, que me va a permitir llevar cubierta pues en torno a 35, 32, 35, ¿no? Puedo meterle aquí hasta 42 perfectamente, ¿no? Por tanto también, pues bueno, para muchas salidas de Gravel, de Fast Gravel por el Garraf, me va a venir perfecta o incluso algún otro tipo de salida que haga más adelante. El grupo, eso sí, sí que mi bicicleta va a estar montada tal cual está en este, que es un 105, electrónico, ya sabéis, con aquel sistema que le das al cambio de una maneta y al final, pues bueno, el desviador automáticamente te hace esa asistencia. La verdad es una bici muy cómoda. El grupo, muy fiable, en todo el año que lo he estado usando me ha encantado. Evidentemente un poquito lastra más que el Ultegra, pero bueno, tiene su habilidad y sobre todo la gran ventaja es que la pinera trasera pues puedes montar hasta un 36, ¿no? Aquí con el compacto llevas un 34, si detrás llevas un 34 también, pues tienes el 1-1, ¿no? Esa combinación de desarrollo que va muy bien, pero para un bikepacking, Transibérica y demás, es muy probable que acabe montándole un 36 detrás, que el 105 me lo permite también. Por lo tanto, color guapísimo. La verdad es que cuando la he visto en directo la bici me ha encantado. Que me tría recogida, una bici muy cómoda, ¿no? Para hacerle muchos kilómetros. Otra ventaja es la opción que te da poder cargar portaaviones debajo, ¿eh? Estamos hablando de una bici de carretera, que como he dicho también puedes ponerle aquí un portaaviones y en días de mucho calor, pues ya no solo tienes... Si vas con lo que me gustaría a mí en pruebas de este tipo, litro, litro, pues te podrías poner 750 aquí debajo sin problemas. Por lo tanto, a nivel de agua, si vas con puertos largos y demás, vas tranquilo. Cargas, ¿no? Con tiempo y no tienes que ir pendiente tanto de a ver si me quedo sin agua en según qué zona. Por lo tanto, la bici perfecta para Transibérica 2024, MMR Grand Tour. Pues esta ha sido nuestra visita a VeloFolis, ¿eh? Ya recordemos que también es el pisollizazo de salida para MMR, un año de mucha actividad empresarial, ¿eh? Va a estar también presente en el Riva del Garda, en el Festival de la Cicleta, también en el Rock d'Assur, en el Pro Days en París, en fin. Mucha actividad para MMR, que desde aquí le deseamos muchísima suerte en este 2024. Y además recordemos, ¿eh? Que siguen con ese patrocinio de Caja Rural y el más ya mencionado MMR Academy. Gracias por el vídeo, nos vemos en el siguiente. ¡Eres un filmmaker! ¿Tú tomas falsas? Mirad para allá, los dos. ¿Ahí? ¿Y era Ayala? De las que...